...estupideces, por lo menos yo me hago solo, no se las chupo al Jaime del EF... ...no se las chupo al Jaime del EFMS... ...pero todo el año pasado fue mi jefe... ...no quieres ser el EF... ...pero ahora ya no te llegan esos cheques... ...ya no me llegan esos cheques... ...pero siempre me abalanzo, peor así las EFMS te cagan con cheques blancos... ...y por todo lo que te ha escalado ya deberían pagarte 3 millones, narigón... ...no estás hablando de tener gúbenos... ...y volver a EFMS son tus sueños húmedos... ...y de mi razón me pagan con un cheque en blanco... ...porque rapeo también que me dejan ponerle el número... ...esos que ponen el número son el 666... ...porque yo soy el demonio cuando rapeo como rey... ...esa es la diferencia comienza la invasión... ...hay un póker entero, bueno, llamemos a Concepción... ...eso lo he repetido todo el rato y solo te la celebran los cabros... ...el 666 lo estáis cargando... ...bueno Constantino viene a sacarle el demonio al diablo... ...el demonio al diablo, mira el agua que estáis yendo con flow... ...si a vos te caen siete en la raja, pareces Emily Rose... ...no te creas el mejor de Chile, que tú no eres joker... ...el único bueno es joker y trabaja con pibes... ...así le celebra a sus amigos, a sus pibes... ...y después el apoyo de sus pibes... ...apoyan los de afuera y no apoyas a los de Chile... ...no te chiles, mi hermano, mi bro... ...y cuántas veces yo te he representado yo... ...viste que no estamos en las mismas... ...si me chupaste la corneta por la batalla con este... ...no te habéis visto esa batalla... ...si te hubo piensas que yo estoy pegado en la pantalla... ...podís salir afuera y ser el más agresivo... ...pero nunca me he sentido representado contigo... ...nunca te he sentido representado contigo... ...nunca te he sentido representado contigo... ...nunca te has sentido representado conmigo... ...porque cuando llega la envidia... ...te olvidas que soy tu amigo... ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Hermano, a vos se lo tía siempre. Dice que Joker es más consecuente. Y solo porque está con su gente, que veía tu batalla, decía, a ver, vamos a ver en qué ronda pierde. Y no me complico, he ganado cualquier ronda, Teo y Nitro, porque se pone Rippo y yo soy el maldito. ¡Sí! ¡Me siento como el Big Junior de Ecuador! ¿Qué le está pasando a este mocoso? Después de lo del cariñito, se puso nervioso y el último cariñito y lo demandaron por acoso. ¡Oh! Demandaron por acoso y a vos con el rodamiento metido en un calabozo, porque a vos se te moja la canoa. Hola, ¿quién soy? Joker es plaza niña. Y se fue para el otro lado. Bueno, hermanito, ahora sí está equilibrado. A mí se me moja la canoa porque va a ir con diez amigos y remantó para otro lado. ¡Cállate el moncoo, mi pobre, señor Luis! Dile que estoy rapeando, cree que es un tránsulo amoroso. ¿Qué le pasa si lo destrozo? Este Juan se estornuda y Scarface se asiente serio. ¡No! ¿Y ahora se morbo para ganar el evento? Yo creo que esto no puede ser cierto. Yo quiero batallar con él. Si ya estoy, que lo reviento. Ya ven que el Joker sí puede ocupar su puesto. ¡No! Ah, el Joker puede ocupar mi puesto. Pero cuando el Kaiser no esté vivo, cuando esté muerto, porque nunca lo va a ocupar, no vaya a ser de los mejores. Lo siento que hay un bosque y toma, diez mil suscriptores. Ahí, ahí toma, hermano, ahí tenéis mis fans. ¿Cachai? Los tira, los trata como la concha de tu madre. Hermano, está para la cara. Ah, está terrible, exaltado. Te veo más exaltado que en las internacionales. Oye, que estoy exaltado cuando con el dedo me indican. No se pueden picar a chorro con Charizard si eres chicorito. ¡Oh! ¡No te quedan una persona maldita! ¡Sí! ¡Me siento el nitro! ¡Son follaciones gratuitas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale nitro, dale nitro, dale nitro, dale nitro, dale nitro! ¡Para la batalla! ¡En el tren! ¡No! Hermano, se dan cuenta que no hace arte. Dice follaciones gratuitas. Después, oye, que hay un walkie, tenís que darme mi parte. ¡No! ¿Qué es lo que significa? ¡Cándote el todo rico es parar a Quilúa contra Curapica! ¡Dame la parte, concha de tu madre! ¡Seamos los dos el rey! ¡Dame ese cigarrillo! ¡Seamos la ley! Tú sabes que si estamos en México serías mi güey. Le estoy dejando la cara más roja que la raja del play. Hermano, ¿no te diste cuenta lo que hizo mi broda? Lo que hizo mi broda. Y me decimos delante de todas las personas que recibiste un cigarro que parece una broma. Porque así son estos freestylers. Solo se persigue en la cola. Solo se persigue en la cola. El cigarro es asesino. Te puede decir morir, te perfora el intestino. El cigarro me enseñó todo el léxico. Tú también aprendiste el cigarro. Perdí ahí con el arsénico. ¡Mierda de estar hablando de los payasos! ¡Barras! Te ganabas y te cortabas los brazos. En tu mente te doy un colapso. Yo también te mato, igual que el cigarro. Solo que el cigarro a largo plazo. El cigarro a largo plazo puede ser un implante. Puede ser que me deje respirando hasta más. Como no tengo contrincantes, no tengo un walkie enfrentar. Solo un Perkin que sostenga el parlante. Sí, hermano, disculpa. No traigo más. Y vengo a soltar metáforas. Haré que se pongan vivas las gárgolas. Me operaron de los pulmones y me implantaron el corazón de Iron Man. El corazón de Iron Man, pero yo soy mejor. Yo no soy de Iron Man, yo sería tu doctor. Como el doctor Manhattan, porque tú no es capa. Yo soy el doctor Strange. Te cubro sobre mi capa. Sobre mi capa, eso no es cierto. Pero si tu capa se fue porque no le gustaba tu movimiento. ¿Vos soy el doctor Strange? Es cierto. Porque podría repetir esto todo el tiempo. Sí, puede repetir todo esto en el tiempo. Pero de verdad, yo tengo más contencimiento. Mira, este Juan quiere sacarme réplica. Si tú eres doctor, doctor, sí, mi cura barra genérica. Hermano, no te entiendo. Si todo lo que me deciste lo estoy respondiendo. Tu efecto placebo no te está sirviendo. Lo mismo, pero más barato. Solo que aquí, en un caso inverso. En un caso inverso. Despierta, despierta. Que llegó el maldito a tocar la puerta. Despertando a las personas muertas. Tú no eres el joque, ni eres el guasón. Te tengo con la boca abierta. Sí, hermano, eso es verdad. De hecho, Cayuno me quiso grabar al momento que yo quise bostezar. Andai tocando la puerta, eso es verdad. Porque como ya no tenis fan, solo te quedas el testigo de Jehová. Vilma, 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 órreme en el país. Vilma, ay, se trancó con la nariz. Si yo ya soy bruto, no puedo volver a ser raíz. No, no, despierta. Hermano, despierta. Si no te dais cuenta, que no estáis alerta. Vilma, Vilma, ábreme la puerta. Agüeo, no, está abierta. Es que tu frente no entra. Tu frente no entra. ¡Espúlsalo! Si este huevo es el KS Búfalo. Y yo le pongo los flashos. Deja la frente del Jackson que escribe con el Jackson. ¡Aaah! El maldito Gil. Tengo cabeza de Búfalo. Y en mi audífono Búfalo Live. Es que vos, solo así free. Presumí que es hip hop y el hip hop no lo conocí. El hip hop no lo conozco, pero sí tengo todas las tirpes. ¿Por qué? Incluso Chile se sintió mal cuando perdí con Inver. Pero dijeron, Kaiser, eres increíble. Y tú eres una mierda para Kaijuwoki. Solo el JNOSI. ¡Aaah! Soy en serio. Porque a alguien no le importa el rap. Le importan los sellos, las caras. Tú no rapeas bello. Te creí de la cultura solo porque dejaste hacer un grafiti en el cuello. No me importa, hermano. Es un grafiti de una forma grata. Lo mira. Quiere ser mi candidata. ¿Qué? Y este huevo lo huea con la pata. Si yo me envidio un Kaijuwoki. Una hora el hueón hueándote con la ñata. Hermano, que diste cuenta que esa me la di jodenante. Y ahora anda y cámara la soltaste. Me han dicho mil veces que mi nariz es gigante. Pero vos no te enojís porque cuando te enojáis tu frente es más grande. Es más grande, pero te lo estoy diciendo como en sí. Que tu nariz es grave. Me pegó con la ñata. Yo no me equivoco. Ah, pues termina la hueá. Joder, para un poco. Hermano, por favor, actuemos como adultos. Esto se va para internet y demostremos que somos adultos. Buena pena de Grilling porque en la FMS no pasaste los seis puntos. Y este concha de tu madre no te sentás inútil. Este hueón de rapeando para mí es mi grupi. Este hueón perdería con asesino con chuti. Hola, soy el hawker cuando perdí con traje de chuta. Hermano, esta hueá es una locura. Lo peor de todo es que cayó la hueá no la censura. El hueón hizo así y se notó al toque que no tenía tula. Pero ya sabéis que tenéis que ocupar su culo para la miniatura. El culo para la miniatura y para la cara del hawker ocupar mi pichula. Hermano escarba, mostré la raja y se parecía a su boda. Hermano, yo no entiendo el juego. Porque saben que yo no busco relevo. ¿Qué mierda le pasa a mi compañero? Me dijo, te paso por la tula y se agarró el foto de nuevo. Caes el foto me agarré. Y si seguís jugando te muestro la tula otra vez. No dejáis, no dejáis, no me leís menciones. Que esta tula vale más de 40.000 reproducciones. ¿Qué opinas, Jalowocky? Hermano, esa tula vale más de 40.000 reproducciones. Pero yo creo que el Sarnam no te la tiene en condiciones. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dale, Jano, dale, Jano! ¿Dónde estás ahí? No, 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 no. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Pipe, flow! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale!